Música Por no recordar Si esta cuenta es yo Que me hace sufrir Traiga más cerveza Que quiero llorar Traiga más licor Que quiero llorar Música Yo quiero beber Te quiero recordar Si esta cuenta es yo Que me hace sufrir Si esta cuenta es yo Que me hace sufrir Que me hace sufrir Traiga más licor Que quiero llorar Maldito rico Quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor Yo le di cariño Yo le di mi vida Y ella me pagó Con tu repasión Con tu repasión Suena que sabes Con tu repasión Música Música Maldito rico Quítame la vida No quiero sufrir No quiero sufrir Por un mal amor Yo le di cariño Yo le di mi vida Y ella me pago Y ella me pagó Con tu repasión Con tu repasión Música 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 Te lo de tu repasión Te lo de tu repasión Te lo de tu repasión Gracias.